Te juro que mis ojos no te quieren ver Mis labios, de tus labios nada quieren saber Te juro que es mejor así sin ti Tu amor me sabe ayer, me sabe ayer Te juro que esta vez ya si te olvidé Te juro que tengo un yate en Bolivia Hice zapatos para aun si empiece el otro día Te juro que en mi memoria se entera la Biblia Y claro, aun me invito a tomar el sol Te juro que esta vez ya si te olvidé Te juro que en mi día comer McDonald's a Chavez Encontré un pajar en una aguja Te juro que mi nieto nació antes que yo Conocí a un dragón buceador Te juro que esta vez ya sintió Conocí a un dragón buceador Y en mi día Conocí a un dragón buceador Sabes que no te miento Los perros ladran Sabes que no te miento Mi guitarra suena Sabes que no te miento Porque esta vez Esta vez Esta vez Te juro que esta vez Ya si te oiré Mi guitarra suena 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 Gracias por ver el video.